El estado de Guanajuato fue reconocido por sus acciones de restauración por la conservación de la biodiversidad. Nuestra entidad fue uno de los únicos tres estados en el país que recibió este reconocimiento de parte del grupo de trabajo internacional Regions Wide Nature, asociación global que apoya el trabajo de regiones y gobiernos subnacionales para potenciar la restauración de ecosistemas, conservación de la biodiversidad y soluciones basadas en la naturaleza a nivel local. Este reconocimiento fue entregado a la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial Marisabel Ortiz Mantilla durante el lanzamiento internacional de la plataforma interactiva Regions Wide Nature en el marco de la Cumbre Mundial de Ciudades y Regiones en la Conferencia de los Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica COP15. Wide Nature es una plataforma reconocida por Naciones Unidas por el trabajo de biodiversidad de estados, provincias y territorios donde los gobiernos pueden encontrarse y aprender. TV4 Noticias.